Antes de leer el poema, les tengo dos malas noticias. Uno, Luis Manuel hizo el portugués en tres, yo no he hecho el uno todavía. Y dos, yo no traje el poema en español, así que entero con el tiempo. Ser joven, autor desconocido. A juventud no interior de la vida, era un estado de espíritu, un efeito de la voluntad, una calidad de la imaginación, una intensidad emotiva, una victoria de la coraje sobre la timidez, del gusto y de la aventura sobre el amor al conforto. No es por haber vivido un cierto número de años que envejecemos. Envejecemos porque abandonamos nuestros ideales. Los años enrugan los ojos, renunciar al ideal enrugan al alma. Las preocupaciones, las dudas, los temores, los desesperos, son los enemigos que lentamente nos dominan en la tierra. El joven es aquel que se admira, que se maravilla en la pregunta, como la crianza, insaciable. Y después, es aquel que desafía los acontecimientos y encuentra alegría en el juego de la vida. El joven es tan joven cuanto a su fe, tan joven cuanto a su descrencia, tan joven cuanto a su confianza en sí y la su esperanza, tan joven cuanto a su desánimo. Serás joven cuanto te conservares receptivo a lo que es bello, bueno, grande, receptivo a las mensajes de la naturaleza, del hombre, del infinito. Y si un día, tu corazón, sea atacado por el pessimismo y corruido por el cinismo y de Dios, Entonces, se compadeza con tu alma de bello. Gracias.